Ah, ok, ok, ok ¡Una Miku! ¡Una skin de Miku! ¿Está la 1? Sí, está la 1 ¿La Hachi una Miku o la Miku de Gotobun? Mira, mira un Skorbuny Ah... Ah, un Skorbuny Eh, eh, eh... Pernillos, pernillos, pernillos Ah, 1, 2, 3 De que una vez... Andaba allá en el parque infantil Ajá Y... Había un morrillo, un morrillo acá de un chiquito Ah... ¡Se metió a Miku! ¿Qué pedo? Me había... Me había... Me había alejado de mi mamá Ah... Eh... ¿La hubiera matado a la Miku? Por... ¡Me voy a matar a Miku! ¿Vas a estar bien? No, a ver... Algodones de azúcar Y... Eh... El cinco manda Y siguiendo... Y me mordó bien... Puedo la pierna Yo fui con su equipo azul Para ir a matar al Miku O tu Kiritu O para hacerle los pasos a la mierda O fui con mi mamá me dijo Porque traes roja en la torneo Ah... Es que... Es que me pegué con el casisco De los algodones de azúcar El niño ahí viéndome comprar Azul, azul, azul Ahí viéndome con palo de odio de Le digas El payasito, el día del payaso Día del payaso Ay, también no veo bolígrafo Finos señores Finos señores Bueno, les voy a contar una anécdota Que me pasó ayer Andaba trabajando Y luego Y luego Me hablaron para hacer un pedido Lo normal Y me pidieron La orden estaba el señor Sí, buenas tardes, para hacer un pedido Y yo, ah, sí, ¿qué quieres? Y luego Me dijo Ya que Ya que Ya que me pidió la orden Él me preguntó ¿Sí venden hamburguesas? Y dije, no, no vendemos hamburguesas Pasó un ratito que nadie habló Nadie es payasito Pasó como Oh, la cama de pico Pasó como Tres segundos Sin que no le hablara Y me preguntó ¿Venden tocino? Le dije que no Y ya Me dijo Ah, ok ¿Por qué no hubiera tocino una tienda de tortas? ¿Eh? ¿Por qué no hubiera tocino una tienda de tortas? No sé El vato no Y luego Y luego ya ¿Cuánto va a hacer? Y le dije Ah, va a hacer esto Y el juego Ok En 30, 40 minutos Le llega Ok El vato El vato Habla otra vez Diciendo que quería poner otra torta Y preguntan luego otra vez Ya que me pidió otra torta Digo Si venden tocino Me andaba cagando de risa Y luego Otra vez El vato habla Para preguntar ¿Seguro es que no venden tocino? Digo Si no vendemos tocino Me quedó ¿Qué asco? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Quirito, puedes venir a mi isla por fin ¿Por? Por favor Ok Quirito Mande Seguro que no vendes tocino Si, seguro que no venden tocino Quirito, seguro que yo tiene obsidiana de Lorata ¿Qué quieres que haga en tu isla? Aquí estoy No, no, no Mejor ya no vengas Mejor ya no vengas Hola ¿Qué? No te voy a romper ¿Voy a Bolivia? No venden tocino No, no venden tocino Seguro que no venden tocino Quirito presionando Quirito, neto Eres un malito Aguas, aguas Ahí viene Ojo, ojo, ojo Vela épica Godbreach, Godbreach Uy, uy, uy Se caen los dos Adiós Bueno, ¿han visto el video? De Si saben de la de Nesuko-chan Es que anda presionando un cenizo a una Nesuko Y a mí me tocó un video en TikTok Que Está una Nesuko brincando ¿Cómo se llama? En los lugares donde hay un chorro de brincabrincas Ah, sí, yo también la vi en TikTok Y viene el vato, güey ¡Nesuko ya! ¡Pare otra un vaso y el saldo! ¡Nesuko! ¡Nesuko ya! Sí Y el vato atrás se queda Y no le empieza a dar pan más en la cabeza ¡Nesuko-chan! ¡Nesuko-chan! ¿XD? Ahorita en el video lo vas a ver Eh, muy XD Está muy XD No sabe que yo vengo de Free Fire No sabe que yo vengo de Free Fire ¡Germán Garmendia! ¡Germán Garmendia! ¡Pablo Londra! ¡Girito! ¡Girito! ¡Girito te ves monetizar! Ok ¡Sí! ¡Estás en lo de mí! ¡Girito! No, los típicos videos esos de los morros De los morros que ponen Eh, ponen ¡Ninja reacciona a un tiro de José! Y ponen el clip del niño reaccionando a no sé qué cosa Y luego ponen puros clips bien pedazos Aaaaaaaaaaaa ¡Ya le pillen su! ¡Sihuu! ¡Va malarapledo! ¡Sihuu! ¿Va malarapzum? ¡Sócrates! ¡Sukulini! Silvio Rodríguez ¡Vyumba! ¡Sócate! ¡Germán Garmendia! ¡Pablo Londra! ¡Pablo Londra... ¡Pablo Londra transexual! ¡Fernan Flo! ¡Fernan Flo! ¡No! ¡Me quedé! ¡En pedajo! ¡Ca ha 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 ha! ¡El bien de tu hijo! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Es esto Jesús! ¡No me, no me, no me! ¡Jesús! ¡Ay, pegué por mí! ¡Karma, esto es karma! ¡Susura, matalo! ¡Venga! ¡Kirito me perdona! ¡Kirito me perdona! ¡Kirito me perdona, Sugu! Sí, uuuh... Eh, Waterfall, corran. ¡Una, dos, tres! Eh, hablando de... Hablando del Zenitsu, se metió. Mira, ahí anda. ¿Quién qué sé? ¿Aquí anda, Ira? ¡Taguelo, taguelo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! Ustedes hacen eso, yo voy a hacer otra cosa. ¿No ha visto el video de...? ¿De...? No, de... ¿De qué? A ver, el video de qué iba a decir, a ver. ¿Cuál será mi siguiente línea? Pensado. ¡Ajá, yo yo referencia! ¡No, yo yo referencia! ¡Ajá, yo ser, yo ser, yo ser, yo yo! ¿Acaso esta es una referencia? No, he visto la parte 4. Voy a la parte 3, pero no he tenido tiempo. ¿Por qué te saltaste la parte 3? Que no, me la salte, la estoy viendo. La parte 3 está bien chica. ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! Veo como en el capítulo 7, porque es que me puse a ver Hunter X. ¡Oh, no! ¡Oh, no! O sea, no he tenido tiempo de verlo. Ay, wey. Pero pues ya me vi la parte 1 y la 2. ... y la 1 es la de la mamá 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 de la mamá... ... Veo, un video, wey. Le voy a hacer un video, wey, decían... ...Geucito X de cantando la mamá de la mamá de la mamá de por 10 horas. ¡No sé! ¡Eso es como, wey, en bucle! La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá... ¡No, wey! No lo va a hacer en bucle, sino que yo voy a seguir cantando. Son tres horas. La mamá de la mamá... jajaja jesús que pedo siguen vivos noy estoy muerto vean el verde se me corto un sol verde que hace edito me perdonaste otra vez ooooo vamos atrás Atrás Eh, ya no quiero jugar Quítate, Messi Vamos a perder Chicos, voy a ir por agua con W Salud para tu familia Se metió Messi Son censuras, son censuras No han visto el video de No me acuerdo como se llama el anime Pero están jugando con la 3D Se le toca la puerta Y le abre la puerta y dice Hola Y luego dice Hola Huele a sexo Ura 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 No me copies mi chiste de loro ahora ¿Qué conmigo? No, es que estaba poniendo la orara El loro ahora es solo mío Que nadie más Oiste que se lo copié Ura 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 Nos atacan Jesús Jesús Nos pegan Los críticos Dime, ¿cuáles son sus experiencias? Entiendo, entiendo, entonces esto le ha supuesto a usted el pánico, el terror, ¿no? ¿Están luchando? También vienen los amarillos ¡Cubre, cubre, cubre! Tira la mano, ¡toma, gois! ¡Esto es para los highlights! Mira esto No, me voy a... me voy a... esta la voy a dejar, me voy a rushear Hablamos Uy, sí, el tryhard, el tryhard ¿A qué viene su... El tryhard, ¿se jores? No, estaba viendo una de los gois y están en ese tipo Ojo que la... la primera partida grabada que la ganamos, ojo, ojo Uy, sí, la primera grabada Sí, la primera ¿Y las pasadas, tonto? La primera que el Kirito no rompe en la cama Barra todo ¿Quién sigue con cama? El azul nomás A la vista Yo terminé mi dibujo del Kirito No ma... Me mató el azul Ahí viene, Suda ¡Este es FK! ¡Este viene uno! ¡Cállate! ¡Aquí, sí, sí, alto! ¡Aquí, aquí, ahí! ¡Ahí viene, eh! ¡Más caído! ¡Más caído! ¡Más caído! ¡Está encantado! ¡Más caído! ¡Más caído! ¡Se cayó el wey! ¡A la vez! Hay que matar a los rojos ¡Sigue vivo! ¡No, ya se me vio! ¡A todos los juez! ¡A todos los juez! ¿Habría vuelo? Ya, te sacamos el musco y te voy a poner en la ca... ¡Oh! ¡Se murió el Kirito! ¡Qué más musco! ¡Ay! ¡Corre! ¡Que no es miradas! ¡Que no es miradas! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me parezca! ¡Te estás muriendo en la vida real! ¡Ah! ¡Estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No toco! ¡No se han roto la cámara! ¡A los sentidos! ¡Pero! ¡Qué sorpresa! ¡Tenemos una barra al lado! ¡Con un corazoncito! ¡Loleador para! ¡Lo troleé el Kirito! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Te troleé! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Troleado, troleado! ¡A mí me troleaste! ¡Loleador para! ¡FIRA! She's somewhere... ¡Qué RUSS ми- A Hprofit los Carlos! ¡Hay Kritos! ¡Ay! ¡Hay una cosa! ¡Hay una cosa! ¡Arriba de nuestras cabezas! ¡Que se llama... ¡Ayuda! ¡Se a Kiran Kirito! ¡Ay, wey! ¡Me tiene un corazon! ¡Me tiene un medio corazon! ¡Ultima, última para cerrar el video! Última partida Estamos activos, papi Estamos activos, papi Llevo tres días sin dormir Porque duermo de noche Y ahora que estoy despierto Hago este video para decir Que yo no soy ni heterosexual Ni homosexual Yo soy bi Porque me gustan los billetes La voy a jugar a loquillito ¿Cómo es jugar a loquillito? Le ir a rusar Irte Ir a chetarte Que te rompa la cama de sonedas Y perderla A manos de ¿Y cómo te vas a romper la cama de ti mismo? Exactamente ¿Qué? ¿Qué rollo este vaso? ¿Y esto es enserio? ¿Eso es Kirito? No lo voy a contar ¿Cuál? Si sobrevivíes Si sobrevivíes Ya me está rushando el siguiente Ahí está rushando el rojo Wey acabo de descubrir Que mi mousepad Va al ritmo de la música A ver, a ver ¿Qué va? A ver, déjame ¿Se puede poner RGB? Déjame checo A ver déjame buscar una canción Bien... Pua, 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 pua A ver, mira A ver, voy a intentar confundir un Dive A ver qué rollo No sé qué es eso Pero yo lo chilo La parte más... No me tiras Después de esta A ver A la bestia ¿Qué rollo? Oye, esto tiene micro ¿Qué pedo? Ojo Si viene el drop ¡A su madre! Wey, va bien recio Wey, qué pedo Wey, se agarra Nah, es que yo flip Le voy a matar No, 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 no Wey, se puso bien RGB Se puso bien... A ver, dígame una canción Con cuál probar A ver, a ver A ver, qué rollo Cuál es la de la construcción Sí, sí, cuál es la construcción A ver La construcción Música de construcción Aquí está No, quítate el músico de este músico Hola, madre Girito enojado ¿Eso sigue vivo? ¿Sigues vivo? ¿Y también lo suena el tipo? ¡Hola, Vincha! ¡Hola, Vincha! ¡Es su madre! ¡Girito! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Girito ¿Eh? ¿Sí se escucha? ¿Qué es eso? No, eh... El Bedwars... El Bedwars con amigos No se va a cerrar conmigo ¿Eh? No se va a cerrar conmigo El Bedwars con amigos ¿Te vas a ir? Aquí No, wey Se puso yo Se va a poner bien RG En ese pedo Mira, guacha ¿Qué es eso? ¡Es su madre! Paso a retirarme Allí Kriyu, Kriyu Está... Está piola, está piola Grito, eres un Kriyu Lo... Sí Lo terminó como el primer video Si te mueres, acaba el video Sí ¿Seguro? Sí Ok Lo voy a ganar Da igual que tengas cama, eh Sí, sí Lo voy a ganar Por favor, dime que me sale ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Uh! ¡Ay! ¡La tiré mal! ¿Qué vas a hacer? La tiré muy, muy... La tiré muy, muy... Muy arriba ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! Es que la tiré muy arriba, ah! Ya no, ya no, ya no... Mejor no Me he cometido Bueno, aquí se acabe el video Espero que les haya gustado Dejen su plan Pero va a seguir en el chat Va a seguir en el BC Va a seguir... Ah, sí Espero que les haya gustado el video, chicos Ahí no vemos a la otra En dos semanas o en una, no sé Pero recuerda 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 qué? No sé qué, buscarlo Con qué terminar el video Recuerden Que... Para hacer una granja Necesitas redstone Sí, ya Fin del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!